Hola a Paco Membríbes, es un amigo de hace ya años. Para mí es una de las personas que más sabe sobre el panorama de la fotografía en España. Paco está, en mi opinión, muy bien relacionado con muchos autores, no sólo por su labor de gestión y de desarrollo de asociaciones o de asociación, sino que además representa el concurso Monfoto. Y desde el concurso Monfoto está muy al día de autores, de conferenciantes, ponentes, que llama para impartir formación y para mostrar audiovisuales y jurado del concurso. Además yo creo que es una persona que se ha preocupado mucho, tiene una sensibilidad especial para el sector, para saber cómo está el sector, cómo se está desarrollando, qué personas van y vienen, y sobre todo tiene ese grado de compromiso que es muy difícil de encontrar en los fotógrafos de naturaleza o de cualquier índole. Esa vinculación, el sentirse parte de algo y fomentarlo en los demás. Cuando quieras, Paco. Bueno, gracias por esa presentación que no me esperaba. No lo sé si es para tanto. Yo hago lo que puedo y estoy muy vinculado al tejido asociativo. Creo que lo comentábamos hace un momento, que esto también tiene que ver a nivel de España con el territorio de donde procedes. En Cataluña el mundo asociativo es algo casi no innato, pero sí es algo muy extendido a nivel de la sociedad. Pues sí, me llamo Paco Benbrives y soy socio de la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Blanes. Soy socio de la Federación Catalana de Fotografía y socio de la Confederación Española de Fotografía. Soy socio también de la Federación Internacional de Arte Fotográfico. Soy socio de EFONA. Soy miembro de la... ¿Dices de cuál no eres? No, soy miembro de la Institución Catalana de Historia Natural y soy miembro y presidente de la Asociación Bonfoto. También soy socio de entidades conservacionistas y de varias ONGs, de clubes deportivos y de la comunidad de vecinos. Parece una obviedad y una tontería, pero es importante. Yo creo que todos formamos partes de colectivos asociados y, como veréis, con esto solo quiero decir que apoyo, porque creo que es fundamental para el movimiento de la sociedad, pertenecer a colectivos, pertenecer a asociaciones. Quiero agradecer a José Benito que me hiciera venir aquí a charlar de esto. No es habitual. Organizo muchas cosas, pero no suelo dar charlas. Entonces, me supone un esfuerzo importante hacerlo en esta ocasión. Os voy a hablar desde el asociacionismo, que ya cuesta decir la palabra, a mí es lo que más me ha costado de preparar la charla, decir la palabra asociacionismo, desde mi experiencia personal en desarrollo de proyectos. He estado en muchos clubs y siempre me ha gustado involucrarme en ellos. No voy a charlar ni de fiscalidad ni de legislación de las asociaciones, porque es un tema en el que no conozco mucho en profundidad. Además, al depender de cada comunidad autónoma, tampoco estaría bien. José Benito nos ha explicado en la charla anterior el funcionamiento de EFONA, una asociación ejemplar en ámbito nacional. Yo conozco bastante a nivel territorial lo que hay en Cataluña, a ámbito nacional no tanto. Entonces, enfocaré toda la charla sobre la organización y estructura de una asociación. Esto puede ser muy interesante para asociaciones que hay, que existen y para el desarrollo de proyectos, de asociaciones que todavía no existen o que existiendo quieren desarrollar proyectos. Este primer paso, esta primera charla, esta primera parte, es un poco pesada, pero creo que es importante para que entendáis después o nos ayude a reflexionar sobre ciertos elementos. Voy a hablar sobre cómo se elabora un proyecto, un proyecto asociativo o de cualquier otro tipo. Así pues, voy a entrar un poco en materia. Era en el año 2007 cuando cambió la junta de la asociación en la que yo estaba, la Asociación Fotográfica y Cinematográfica de Blanes, una asociación de ámbito local, como muchas en Cataluña y como no tantas en el resto de España. Llevaba 15 años en la asociación, diez años ya funcionando en el proyecto Monfoto y en otras asociaciones. Entró una nueva junta y en cuanto entra una junta, lo primero que hace es establecer un plan estratégico, un plan de programa sobre el trabajo que se debía de hacer. El reto más importante que tenían a corto plazo era que en el 2010 se celebraba el 50 aniversario de la entidad. La entidad nació en 1960 con muchísimos socios, aunque parezca mentira y parece que ahora todo es más fácil y que las asociaciones tienen, a través de las comunicaciones y las redes sociales, conseguimos grandes cosas. En 1960 empezó a funcionar la Asociación, la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Blanes y en menos de un año tenían cerca de 200 socios. Y la verdad es que fue una asociación que funcionó muy bien y favoreció la creación de nuevas asociaciones. En aquella época era la única manera de aprender fotografía. Hay que tener en cuenta las tres grandes escuelas de fotografía, la de Almería, la de Madrid y la de Barcelona, como las tres grandes agrupaciones que enseñaban fotografía, a los que luego incluso serían profesionales. De la agrupación de Blanes salieron los que luego fueron grandes profesionales de la zona también. Y bueno, salieron como muchas otras. Con esto lo que quiero poner de manifiesto es que las asociaciones actuales llevan una trayectoria y si no la tienen deberíamos de siempre echar una vista atrás para saber hacia dónde vamos o cuáles son los objetivos. Esta asociación, como todas las asociaciones, tuvieron sus altibajos a lo largo de su historia, sobre todo a partir de los 80 con los precios de las cámaras y también porque en los 60 había que tener en cuenta que la gente que estaba en asociaciones fotográficas provenía de un mundo bastante pudiente. Quien tenía tiempo para dedicarse a hacer fotos o tenías mucho dinero o realmente era difícil. En los 70 hubo 80, hubo el gran cambio. La gente que tenía tiempo ya no tenía dinero y los que tenían dinero tampoco les interesaba hacer fotografía. Hubo una crisis generalizada en las entidades y fundamentalmente ha habido un resurgimiento potente con los temas digitales a partir, yo creo, más del año 2000-2005. La asociación fotográfica de Blanes iba funcionando en ámbito local a través de ligas, pequeñas actividades, que es como funcionan la inmensa mayoría de las asociaciones de España. Lo que nos ha explicado José son casi utopías. El 90% de las asociaciones, 95, 98% de las asociaciones, funcionan como pueden, no solo en fotografía, sino en casi todo. Tienen que funcionar en base de lo que se le denomina en Cataluña y que está muy desarrollado, que es el voluntariado social. Es decir, es la aportación de la gente, de la gente que tiene un interés determinado hacia la asociación en la que está. Lo que él dice es cierto. Es decir, el ejemplo que ha dicho de una asociación escandinava que cuando la gente se hacía asocia, decía, ¿qué puedo aportar yo? Quizás eso es lo que más debemos de hacer hincapié a la gente que entra en las asociaciones. Es en la formación y en la participación, en que el socio que entra en una asociación no crea que son los de siempre, los que dirigen, los que hacen, aquí no se hace nada nuevo. Hay que ser muy receptivo y hacerlo partícipe de la asociación. En el año 2009, la gente de la agrupación de Blanes se veía que se le echaba encima el 50 aniversario de la agrupación. Muchos socios estaban esperando ese momento. Parecía como que tenía que ser algo muy grande. Y tuvimos la suerte y la fortuna de que el equipo de la junta directiva en el que entré a participar en ese año, acababa de entrar en esta junta, nos reunimos y empezamos a planificar con un año de antelación qué debíamos de hacer. La verdad es que hicimos una primera reunión, empezamos a hablar, todo el mundo tenía muchas ideas, y lo que hicimos fue crear una comisión para hacer los actos de celebración del 50 aniversario. Ahora, cuando estaba José explicando el funcionamiento de FONA, veíamos el montón de comisiones, de comités, que hacen muchas cosas. Pero, ¿cómo las hacen? Realmente, yo cuando hice una primera reunión para gestionar el comité, la comisión de actos del 50 aniversario, nos hubieron ideas de todo tipo, descabelladas. Me eché las manos a la cabeza y dije, madre mía, esto no sé cómo lo vamos a tirar para adelante, porque el volumen y el significado de algunas de las actividades que había que hacer para una entidad como la nuestra eran excesivas. Se gestionó, creo que bastante bien, y lo que hicimos fue buscar ayuda. De lo que trata la charla es de cómo, desde esa base de proyecto inicial, que era hacer muchas actividades en base a un proyecto de celebración, empezamos a proyectarlo y empezamos a desarrollarlo. Así que, pues voy a entrar un poco en tema. Cuando quería, a mí cuando hago las cosas, supongo que porque tengo muy poca capacidad, me gusta hacerlo desde abajo, desde abajo de todo, y tenerlo como muy clarito, como muy ordenado, porque si no, me cuesta desarrollar las cosas. Entonces, el otro día, cuando buscaba la definición de asociación, antes lo estaba comentando, me hacía gracia el decir, ostras, voy a hablar de asociaciones, y no sé exactamente qué es una asociación, porque además no tiene el mismo valor en todos los territorios de España. Incluso en las definiciones de los diccionarios o de la RAE o de la enciclopecia catalana, tienen connotaciones un poquito diferentes. Es más, el de la RAE no lo recomiendo, empiezas a darle vueltas y es relativo a los socios, asociación que pertenece a los socios, empiezas a darle vueltas y me costaba encontrarlo. A mí me gusta muchas veces funcionar a través de sinónimos. Aunque parezca una tontería, una asociación son muchas cosas. No es solamente un órgano jurídico que está... Es decir, a veces podemos pensar que una asociación ha de estar jurídicamente funcionando. Hay muchos sinónimos que son una asociación, colectivo, entidad, grupo... Aquí he puesto unas cuantas de las casi 60 palabras sinónimas de la palabra asociación, lo que quiere decir que es un término muy amplio. Entonces, un poco, siguiendo buscando, hay cinco términos, cinco conceptos que definen una asociación. Que es relativo a un grupo de personas, que se buscan fines comunes, que su funcionamiento es democrático, que no tienen ánimo de lucro y que son independientes. Estas cinco cosas, que también parecerían obvias, no lo son tanto si empezamos a pensar asociaciones o colectivos, o cosas que no cumplen alguno de esos términos. Decir que encontré mucha información cuando estábamos pensando en este proyecto del 50 aniversario de la entidad en Cataluña a través de la página web support.org, que vendría a ser algo parecido a lo que hay aquí, que se denomina asociaciones.org. La diferencia es que Support depende de la Generalitat de Cataluña y es una fundación que depende del Centro de Estudios de la SPLAI, centros destinados fundamentalmente al soporte de las entidades y ayudarles. Yo fui allí con... Bueno, los llamé y la verdad es que genial, me atendieron súper bien, incluso fui a Barcelona y me dieron algunas charlas personalizadas y me invitaron a ir a cursos para aprender a desarrollar un proyecto. El proyecto tiene en común con la asociación que reúne fundamentalmente a veces a un colectivo, aunque no tiene por qué ser un colectivo, pero que la finalidad es una finalidad única, es buscar un fin. Voy a hablar tanto de proyecto como de proyecto asociativo, como de asociación, porque una asociación se forma en base a un proyecto, un proyecto conjunto. Cuando se forma la asociación y se hace el acta de constitución, se pone cuál es la finalidad, una finalidad que debería de ser concreta, conciso, que es exactamente lo mismo que cuando hacemos un proyecto, que se trata de definir cuál es el fin y para qué lo haces. Un proyecto tiene una prolongación en el tiempo, ha de tener una función sintética de lo que es el proyecto, ha de ser real y ha de estar bien organizado. Estas cuatro premisas son importantes y hay que tenerlas muy claras a la hora de desarrollar proyectos, porque no nos podemos dilatar ni los proyectos pueden ser un año, no puede ser dos años, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Es mejor que los proyectos estén agotados y tengan una finalidad. Y está bien que sean muy sintéticos. El hecho de pensar en que un proyecto lo debemos de sintetizar nos va a servir siempre en el futuro. Primero, para convencer a la gente que le queremos ofrecer que colabore en el proyecto, para buscar patrocinadores, para hacer dosier, no podemos hacer proyectos tan ambiguos que después de haber leído una página y media dices, pero ¿esto de qué va? Y de eso hay muchísimo. Tienen que ser reales y esto quiere decir que se tienen que basar en la situación en la que estamos. y hay que establecer un órgano de organización de ese proyecto. Cuando AFIC Blanes empezó a pensar en los proyectos que quería hacer y empezamos a sacar un poco de punta, la verdad es que en base al funcionamiento que os voy a explicar de gestión del proyecto, la Federación Catalana de Fotografía quedó bastante sorprendida del funcionamiento de la entidad y fue un empuje muy grande. En el año 2009 empezamos a poner en práctica ya un prefuncionamiento de cómo debía ser la asociación y fue ese año el que nos dio a conocer a muchísima gente. Para el 2010 ya realmente el trabajo estaba bastante hecho. Estuvo también hecho creo que la Federación Catalana nos premió, bueno, nos propuso para que la Confederación Española hiciera que una asociación que tres años atrás no hacía grandes actividades, dos años después la propusieran para el premio a la mejor entidad fotográfica de España y este año me parece que hace unos 15 días le dieron la medalla, lo hacen en un año, un año te proponen y al año siguiente te dan el premio y se dio en Zaragoza. Los premios son lo que son, son reconocimientos. Entonces, como José Benito no ha acabado de ligar muy bien el tema de las asociaciones de aficionados, os lo quería comentar ahora, un poco sin ninguna imagen, el tejido asociativo que existe a nivel de asociaciones de fotografía. Funcionan por territorios que son similares a las autonomías, existen federaciones autónomas que lo que hacen es unir colectivos de fotografía. La Federación Catalana tiene aproximadamente unas 80 entidades asociadas y unos 1.500 miembros de las asociaciones, miembros de la Federación Catalana. La Federación Catalana en principio, al igual que la Confederación Española que aglutina todas las federaciones autónomas, debería de servir para hacer muchas cosas que todavía no hace y que esperemos que poco a poco vaya haciendo. Lo más importante era darle los reconocimientos, los títulos de artista en función de concursos que fuera ganando. Entonces, esa era la actividad principal que ha llevado pero yo creo que estamos en fase de cambio y que las federaciones tanto autónomas como la Confederación Española que ha empezado hace unos años a través de cambio de liderazgo y de ideas nuevas y proyectos nuevos, creo que van a empezar a funcionar y a dar mucho más soporte a abrirse a la sociedad y dejar de ser tan endogámicas en la que estamos inmersos en casi todas las asociaciones del país. El problema que tenemos es que cada asociación trabaja para ella casi tan egoísta como los ciudadanos que miran para ellos mismos y no les preocupa demasiado lo que ocurre fuera. Yo soy el mejor de mi club, yo me doy mis puntos, yo me doy mi premio. Cuando la Confederación nos dio el premio a FIC como la mejor entidad de España pues vale lo que vale, vale lo que vale porque hay que tener en cuenta pues muchas gracias el trabajo que hemos hecho pues está bien que se valore, pero ha sido en el círculo cerrado de entidades de la Confederación. Vamos a seguir con el proyecto y bueno, con esto deciros que toda la gente que esté interesada en pertenecer a asociaciones de aficionados hay en su autonomía una federación que las debería de apoyar y si no está la Confederación Española que es cefoto.org y a través de ella se están supliendo las autonomías que no funcionan. La Confederación Española de Fotografía que aglutina todas las federaciones autónomas está ejerciendo las funciones también de federaciones autónomas cuando estas federaciones no funcionan y hay algunas asociaciones que sin tener federación autónoma cuelgan directamente de la Confederación Española. Eso está bien y estaría bien que la gente fuera consciente que lo mirara y que es importante el no hacer proyectos asociativos cuando ya haya asociaciones próximas. Esto es un error que tendemos a hacer muy a menudo y es que tienes una asociación que funciona en tu pueblo y el pueblo de al lado que está a dos kilómetros dice nosotros también queremos hacer otra oye no será más fácil que vengáis aquí entre todos hagamos una más grande. Bueno un poco divagaba sobre el funcionamiento Afik Blanes por ejemplo ha crecido tanto que de Afik Blanes se han creado cuatro asociaciones algo que a mí me molesta un poco porque creo que está bien porque tendrá una asociación en su pueblo y en los cuatro pueblos de alrededor de Blanes pues ahora hay cuatro cuatro asociaciones yo creo que algo no estamos haciendo bien si se nos van los socios si se van a otro sitio es porque o sus inquietudes son otras de las que ofrece la asociación o no sé alguien o ellos al hacerlas o nosotros desde las asociaciones no hacemos no hacemos algo bien bueno antes de nada quería decir esto como como he visto que en un año de fotografía siempre ponen citas yo he puesto una me he atrevido a poner una y es que los proyectos y las asociaciones no son posibles sin las personas los proyectos salen desde las personas o van para las personas el resto el resto es papel mojado lo de lo de idea de proyecto esto es parte de la teoría inicial y me hizo gracia lo quise poner porque un proyecto nace por algo siempre y suele ser o porque existen necesidades que están insatisfechas dentro de un colectivo o por un desaprovechamiento de los recursos o por una potencialidad que no se aprovecha de los recursos normalmente es la primera es que no hay esa actividad y se genera pero por ejemplo en el caso de Aefona la entidad existía ya estaba sin embargo lo que pasaba es que existían recursos y potencialidades pues subdesarrolladas evidentemente en la agrupación de planes pasó más o menos lo mismo nos daba miedo porque decíamos joder si somos cuatro aquí que vamos a hacer estos cuatro pues la verdad es que una vez empezamos a desarrollar el proyecto hay actividades en las que había más de 120 voluntarios trabajando para hacer alguno de los proyectos vamos a empezar en materia ¿qué es hacer un proyecto? para hacer un proyecto ellos tienen un montón de comisiones haciendo mil proyectos no es querer hacer el proyecto es querer saber y poder esto implica tres conceptos muy básicos parecen obvios pero si nos los cuestionamos nos darán algunas respuestas hace falta voluntad hace falta conocimiento y hacen falta recursos si no tenemos alguna de las tres no se puede hacer un proyecto el más importante naturalmente es la voluntad la voluntad va siempre ligada con el compromiso el conocimiento es la que nos nos cuesta más de 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 analizar siempre pensamos que podemos hacerlo jolín si queremos podemos pues no la inmensa mayoría de las cosas que queremos hacer no sabemos hacerlas no sabemos yo en este caso no sabía hacer proyectos y tuve que ir a pedir ayuda es bueno pedir ayuda iphone ayuda a las entidades que quieren hacer concursos de fotografía es más yo desde monfote he pedido ayuda y me han ayudado y las federaciones también ayudan y las entidades de al lado también ayudan y en realidad ayuda mucha gente que no esperas aprender a pedir ayuda sobre todo a otras asociaciones es importante cuando piensas en el en los temas de que hace falta conocimiento hay que saber hay que saber hacer un proyecto te encuentras normalmente que siempre hay una ausencia de experiencia en algo que quieres hacer esto se hace como he dicho buscando ayuda o también puedes aprender por recorrido que se dice y es si por ejemplo nosotros en el 2009 lo que hicimos fue aprender un poquito por recorrido planificamos 5 cursos con mucho cariño cuando las cosas se hacen con cariño la gente es muy receptiva y te permite te permite que te equivoques y si tú tienes suficiente criterio crítico lo que haces es rectificar para mejorar y la gente además te lo agradece y todas estas situaciones de proximidad hacen que a veces sin experiencia pero con otras connotaciones positivas puedas empezar a hacer proyectos si vas a hacer un curso único un congreso único una actividad de un proyecto de repercusión importante no te puedes arriesgar a decir bueno lo vamos a hacer y si no sale bien el próximo saldrá mejor así normalmente sale mal hay que ser consciente de las limitaciones esto es es lo mismo y saber valorar cuando desarrollas un proyecto así a veces te va a hacer falta ayuda o ayuda especializada a veces tienes que contratar servicios porque ni tú ni el entorno te lo van a facilitar entonces tienes que pensar en ello hay que planificar también que un proyecto una vez arranca puede finalizar y puede acabarse o porque ya lo has desarrollado es lo que se llama el planteamiento de colapso a veces haces un proyecto pensando que algo va va a cubrir unas necesidades determinadas y esas necesidades dejan de estar lo que debes de hacer es finalizar el proyecto se acaba de colapsar si no tienes gente interesada en algo pues no tiene sentido que lo continúes o se puede entrar en colapso por el fin de porque se acaben los recursos cuando se desarrolla un proyecto hay cuatro elementos básicos que yo los he separado en cinco fases la idea el desarrollo de una idea el diseño de ese proyecto la ejecución y evaluación la idea la he separado en dos porque es importantísima esa fase que le llamo fase filosófica fase analítica el diseño es la fase de estructura la organización la ejecución es la ejecución como dice la palabra la fase ejecutiva y la evaluación es la evaluación del seguimiento de la actividad las tres intermedias serían las específicas propias de la gestión de la actividad yo lo voy a explicar como si fuera una receta de cocina porque así es como como tomé nota en realidad parecía que estuviera tomando notas de cuando mi madre me enseñaba a hacer los buñuelos que más o menos lo mismo lo que hice fue ir tomando notas y os lo voy a explicar así porque esto no es una clase magistral de funcionamiento empresarial ni organización esto es una explicación de cómo lo he hecho lo que he utilizado y luego cada uno lo aplicará en base a si lo necesita o no lo necesita y hará la receta a su gusto así que vamos a explicar estas cinco fases que son casi yo creo que en este mismo orden necesarias para desarrollar un proyecto no es necesario que las fases se realicen pero que sí se piensen por lo menos a veces alguna de las fases ya la tienes tan desarrollada en mente que no es necesaria hacerlas nosotros queríamos hacer el 50 aniversario de la entidad y queríamos hacer muchas actividades y lo primero que hicimos fue lo que yo llamo la fase filosófica juntarnos y filosofar un poquito hablar sobre sobre estas preguntas existenciales ¿no? ¿quién somos? ¿qué hacemos? ¿por qué lo hacemos? ¿para quién lo hacemos? esto un poco se debería de hacer cuando cualquier asociación hace el acta fundacional y no estaría de más que de vez en cuando las asociaciones lo hicieran en petit comité o en gran comité siempre es mejor en petit comité de vez en cuando porque se pierden los rumbos muchas veces se pierde el rumbo de hacia dónde vamos nosotros lo que hicimos fue un poco pensar en los tres elementos básicos que tienen que que derivar que tienen que considerarse en un proyecto que es ¿cuál es la misión del proyecto? ¿cuál es la visión que queremos dar del proyecto y los valores? si vas a hacer una exposición a veces pues el proyecto es hacer una exposición pero si quieres iPhone a solidario seguro que los valores son muy importantes y si quieres hacer colaborar en tu asociación en un proyecto que colabora con enfermos del Parkinson o del síndrome de Down los valores son importantes el uso de cómo vas a desarrollar la misión es importante pero el destino también es muy importante es decir estos tres elementos misión, visión y valores creo que son importantes si nos juntamos y ya hemos desarrollado una idea global vamos a hacer cinco líneas de trabajo una va a ser la formación otra va a ser las exposiciones otra va a ser los actos festivos desarrollamos toda una serie de temas dentro de la agrupación y empezamos a analizarlos por separado el proyecto en esta fase si en la fase filosófica el proyecto siempre es en pequeño comité en esta fase que es la fase de análisis se ha de hacer de una manera más participativa a toda la asociación en esta fase lo normal es analizar cuál es la realidad de lo que queremos hacer para conocerla por eso la participación de cuanta más gente del entorno asociativo venga incluso externa pues mejor porque te pueden dar a conocer elementos que desde tu asociación se te escapa y que con un análisis participativo pues con mucha gente lo puedas lo puedas marcar y delimitar analizar los problemas y las necesidades que puedan surgir del proyecto conocer cuáles son nuestras capacidades y las limitaciones y hacer un análisis externo e interno es decir mirar qué recursos tiene la asociación que va a hacer el proyecto y qué recursos hay fuera qué problemas tenemos dentro y qué problemas tenemos fuera eso es muy importante yo creo que ahora os lo explicaré porque para nosotros ha sido lo más interesante de la programación de actividades funcionando un poco de la manera que a la hora de analizar cuando vas desarrollando una idea siempre te estancas porque hay un problema marcar identificar el problema e intentar salir dicho así es muy es fácil vamos a hacer una actividad con los niños de todas las escuelas de Blanes vamos a intentar formarlos fotográficamente enseñarles la fotografía y queremos que participen todos los niños de quinto y sexto de primaria con las ampas las escuelas y que fotografía en todo el pueblo y bueno cuántos niños hay a ver vamos a analizar el tema es importante saber pero si las ampas joder si las llamas y no vienen y de las escuelas una vez han acabado el trabajo no viene nadie los niños igual no les interesa empiezas a analizar todo este tema y si lo analizas bien la verdad es que salió bien es decir había 80 socios de la agrupación moviendo 290 niños y con casi un centenar más de voluntarios entre padres y por todos los planes fue un éxito una de las actividades de la que de la que me siento más más contento de ese aniversario ese acto que esperamos poder continuar a partir de ahora haciendo uno de los temas muy importantes el futuro los niños y que las asociaciones también se integren en la parte educativa y en la parte formativa a través de las escuelas las escuelas son receptivas mucho más de lo que pensamos pues está bien hay que analizarlo pero cómo analizamos esas cosas tenemos un proyecto pero cómo cómo lo hacemos a mí me explicaron cuatro temas para analizar un proyecto uno era el árbol de problemas es decir describir de manera como si fuera un árbol geanalógico el proyecto por dónde va y cuando encuentras un problema pues marcarlo intentar salir del problema y ir haciendo la estructura de árbol esto en realidad las causas la causalidad de la acción y la consecuencia y si tiene un problema cómo salir de ella la verdad es que no lo utilizamos mucho la línea del tiempo sí que se utilizó pero se utilizó para hacer el plan estratégico que enseñamos al ayuntamiento de manera global para establecer las actividades en un tiempo en la época y si vas a montar una exposición con cuánta antelación has de pedirla programarla programar las salas que habitualmente se programan con años de antelación a veces las salas muy solicitadas no siempre uno tiene la suerte de contar con José Benito que le llamas y de un día para otro te viene y se lo organiza y se lo monta muchos fotógrafos lo tienen complicado y surgen problemas y hay que ampliar las fotos y quién paga las fotos es decir hay que programar todas las actividades con mucho tiempo entonces las líneas del tiempo van muy bien a nivel de planificación nosotros la utilizamos solo al principio los diagramas de Ben o sociogramas están bien nosotros tampoco la utilizamos pero estaría bien utilizarlos porque lo que te hace es a través de pequeños diagramas de las personas establecer que la gente que lleva esto también lleva esto entonces son unos pequeños círculos de intersecciones donde hay gente que lleva diferentes cosas donde una actividad se pueda se la par con la otra pero la herramienta o la técnica de diagnóstico que más utilizamos nosotros fue en los DAFOS yo supongo que a algunos ya os suena todas estas cosas que estoy explicando los DAFOS o los FODAS es la fase analítica que nosotros utilizamos es una cuadrícula en la que hacemos un análisis interno y externo de la entidad valorando los puntos positivos y negativos esto trata de los puntos negativos que le llamamos riesgos a nivel interno son las debilidades y a nivel externo son las amenazas los éxitos a nivel interno son las fortalezas las fortalezas de la entidad o del proyecto y a nivel externo son oportunidades esto está bien pensarlo y escribirlo a veces parecen tonterías pero está muy bien porque a veces por ejemplo en este proyecto de los niños pensábamos que los niños no podían ir solos y una de las debilidades que teníamos era que la masa social no podía cubrir era nuestra debilidad una masa social no podía cubrir ese proyecto era una debilidad lo podíamos suplir con una oportunidad si a nivel externo podíamos encontrar gente voluntarios que quisieran venir a colaborar analizar toda la la causística interna y externa nos ayuda a solucionar problemas por ejemplo pensar que algo no se puede hacer porque no no tenemos una base determinada una propia debilidad se puede suplir con una fortaleza de la propia entidad una de las fortalezas que tuvimos en el 50 aniversario fue la comunicación yo creo que la asociación fotográfica de Blanes la junta y la comisión del 50 aniversario si algo hizo muy bien fue establecer unos procedimientos de comunicación interno y externo que fueron muy positivos dieron a conocer muchas muchas de las actividades consiguieron sensibilizar a la ciudadanía de Blanes respecto a la actividad y consiguieron motivar muchísimo a los a los socios a participar en las actividades consiguieron que José Benito se hiciera socio y consiguieron que muchísima más gente se hiciera socia en realidad era una una un empuje importante y la gente se sentía bien la verdad es que seguimos un poco la dinámica las asociaciones funcionan en base a la gente siempre que hay detrás hay que intentar establecer proyectos que puedan durar en el tiempo pero como las juntas directivas van cambiando los funcionamientos y los proyectos asociativos también van variando y lo que hoy puede funcionar muy bien puede ser que mañana no tanto sobre todo porque la gente es extremadamente espera espera servicios no aporta nada somos así vamos a un club y lo primero que pensamos es por lo que pago que me dais pues te daremos lo que podamos esto ocurre muy a menudo hay que formar parte desde un punto de vista positiva de las asociaciones pues bueno ya habíamos planificado todas las actividades las habíamos ideado y las habíamos analizado ya las teníamos todas ahora había que planificar cómo se iban a hacer esta fase es compleja es la fase estructural es la planificación la planificación de cualquier proyecto trata de definir los objetivos si ya hemos trabajado la fase filosófica y hemos trabajado la fase de análisis es fácil por ejemplo ya definir los objetivos porque ya los teníamos un poco pensados ya hemos sido sintéticos y lo teníamos muy claro y ya lo hemos dicho antes también han de ser medibles para poder evaluar si estamos consiguiéndolos y han de tener una evaluación una ambición real en el entorno en el que nos movemos por lo tanto hay que definir las actuaciones hay que empezar a dirimir quién va a hacer esos trabajos y hay que intentar hacer un procedimiento de seguimiento de la actividad esto será para la fase final donde podíamos evaluar todo el proyecto pero está bien ya empezar a crear en esta fase un seguimiento de las actividades marcar los indicadores y los controles del proyecto al igual que en la fase anterior tenemos instrumentos de planificación de estos instrumentos yo he marcado estos cuatro cuando realmente utilizamos uno bueno utilizamos también la matriz de planificación normalmente se utilizan estas cuatro que es el desglose de trabajo hacer el desglose de las actividades la matriz de planificación que sirve para hacer el dosier del proyecto los diagramas de GAN que son aquellas líneas de acción a lo largo del tiempo y permiten planificar un trabajo bien y la técnica de las nueve preguntas esto de la técnica de las nueve preguntas es muy conocida allí se utiliza mucho yo ya la conocía y me hizo mucha gracia pues aplicarla la técnica de las nueve preguntas hacen las nueve preguntas fundamentales para el desarrollo de un proyecto aunque sean se puedan parcelar no se deben de parcelar y se han de contemplar como un todo porque una pregunta puede estar respondida en otra de las de las respuestas pero lo que haces es cuestionarte cuando estás desarrollando un proyecto cuál es la causa que lo ha generado por qué haces ese proyecto para qué lo haces cuáles son los objetivos de ese proyecto cómo lo vas a hacer cómo lo vas a llevar a cabo cuál es la metodología del desarrollo de ese proyecto con qué actividades lo vas a hacer a quién va dirigido cuáles son los destinatarios del proyecto es importantísimo muchas veces nos vamos de madre y hacemos cosas que las estamos haciendo para nosotros mismos y estamos fundamentalmente estas preguntas lo que ayudan es a ahorrar mucho trabajo a no trabajar en balde que es algo a lo que luego te da mucha rabia estar preparando cosas haciendo cosas y te digo si luego al final esto no ha tenido la repercusión que queríamos el tiempo cuándo lo vamos a hacer la temporalización de un proyecto es importante ya tenerla prevista el lugar y con qué recursos tanto los recursos humanos como los recursos materiales esta fase es importante y se puede utilizar aquí y se puede utilizar en todo tipo de proyectos a nosotros nos fue muy bien a nivel asociativo pues cuestionarnos algunas de estas cosas otras pues pues no ya lo he comentado que un poco cada proyecto cada asociación debe desarrollar su método de trabajo en la en la fase estructural ya hemos establecido ya la receta ya va avanzando ya estamos a punto de llegar a los postres ya ya hemos ideado la idea la hemos analizado y la hemos estructurado sabemos exactamente qué acciones y qué trabajos vamos a realizar y ahora hay que hacerlos ¿no? ¿quién los hace y cómo y de qué manera? ¿cómo estructuramos el trabajo? ¿cómo organizamos el proyecto? la fase ejecutiva está subeditada al modelo de funcionamiento de la asociación no todas las asociaciones son iguales ni funcionen igual yo por ejemplo soy socio de dos asociaciones muy diferentes una es la asociación Monfoto que tiene un proyecto único fundamentalmente aunque podría tener más no está la puerta cerrada pero tiene un proyecto único con una base social muy pequeña y funcionando a través de voluntarios y muchísimas colaboraciones estoy en otra asociación que es la AFIC AFIC Blanes que su sistema de funcionamiento es muy diferente tiene muchos socios muy vinculados muy activos y que demandan múltiples actividades y diversas por lo tanto la gestión de las dos entidades son totalmente diferentes muy diferentes incluso el organigrama de la asociación es diferente por lo tanto cuando vamos a crear una asociación un proyecto hay que crear una estructura organizativa antes José Víñito hablaba de la junta directiva y el peso de la junta en realidad la junta directiva es un órgano podría ser de otra manera pero bueno se pueden definir se deben de definir en esta fase ejecutiva los espacios de coordinación de las actividades y lo más importante que antes he dicho que fue uno de los éxitos de AFIC que fueron los canales de comunicación en esta fase es muy importante establecer una comunicación muy fluida tenemos la ventaja ahora de que los avances tecnológicos desde el Facebook los SMS chats blogs webs nos ayudan bastante en ese sentido aquí a la hora de organizar fundamentalmente una asociación depende de cómo lo vayamos a hacer de los factores si pueden ser ideológicos humanos o institucionales que en instituciones por ejemplo de valor social pues son importantes y la participación eficacia e idoneidad de 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 cada uno de los órganos y esto va a determinar la estructura de la organización que va a hacer ese proyecto a título de gestión los modelos suelen ser dos suelen ser los asamblearios o los autocráticos es decir donde se decide todo por asamblea donde decide uno y el resto le siguen detrás casi todas las asociaciones digo casi porque he conocido unas cuantas que son totalmente asamblearias casi todas funcionan desde un sistema cogestor las que son asamblearias tienen la ventaja de que priorizan la participación de los miembros de la asociación y hacen que se puedan involucrar más pero son muy poco eficaces porque si hay que decidir algo cada vez que surge un problema hay que juntar a toda la asamblea para decidir las cosas suelen funcionar en asociaciones pequeñas tan pequeñas como que sean como una pequeña junta yo he conocido alguna asociación más grande y la verdad es que hemos trabajado con ellos y ha sido una locura porque cada vez que juntabas la junta directiva de la agrupación fotográfica con esta asociación bueno en realidad no era la junta era la comisión estaba delegada la comisión de los actos del 50 aniversario con esta con esta asociación y salía cualquier problema y decían ostras lo tenemos que consultar en asamblea esperaremos una semana pues bueno ellos se reunían volvíamos a juntarnos y cuando salía otra duda pues tenemos bueno tiene sus ventajas y sus inconvenientes funcionamos casi todas las asociaciones de una manera de cogestión a través de de unos responsables de la entidad de la entidad